Por fin llegó el día en el que vamos a entrar al afamado mercado binacional, un mercado que se caracteriza porque puedes encontrar todo lo que te imagines y donde se mezclan los productos dominicanos y haitianos a pesar de que el 80% de personas que trabajan en este lugar son haitianos que viven en su país y cruzan hacia República Dominicana de manera organizada a buscarse la vida. Acompáñame en esta travesía donde también trataré de comprar algunos productos para mi consumo. Compararemos precios, ya que dicen que en este lugar puedes encontrar los productos más baratos del país. Bienvenidos una vez más, seguimos con la saga aquí de videos en la frontera dominico-haitiana. A continuación vamos a entrar a uno de los mercados más peligrosos de Latinoamérica. Si se fijan, no tenemos nada en los bolsillos porque una de las cosas que pasan frecuentemente aquí es que los haitianos te sacan a tiros celulares, te sacan lo que tú tengas arriba, te quitan la cadena y todo eso. Este es un chingoldo, por eso no, pero te, ¿me entiendes? Te macutean como si ese aquí es República Dominicana. Vemos como todos los haitianos van entrando con su carretilla para acá y aquí hay un mercado, dale aquí, improvisado antes de entrar al mercado grande. Hay mucha gente, me han mencionado el nombre de muchos artistas urbanos que vienen aquí a comprar su tenis al mercado binacional porque toda esa ropa es original. que como Estados Unidos le hace o le manda ayudas a Haití, toda esa mercancía original que viene de los Estados Unidos. Posteriormente ya la venden aquí en República Dominicana y ahí es que viene la vuelta más o menos. Vemos aquí un viaje de bicicleta, patineta, ropa nueva también, aunque no sea de marca. Vemos correa por ahí. O sea, esto es más o menos un preaviso, pero no crean que el mercado es así. Ahora nosotros la vamos a meter para el fogón, para el mercado real donde no se puede ni caminar. Vamos a ver. Bueno mi gente, vamos a entrar ahora al mercado binacional. Vienen aquí como podemos ver efectivos del Cephron, donde están cuidando esta puerta para que los haitianos no crucen de allá para acá. Recuerden que la mayoría de haitianos que están aquí adentro, el 90% son haitianos que viven en Haití, no viven aquí en República Dominicana. Por eso ellos tienen aquí los efectivos para que no puedan pasar. Saludos. ¿Y entonces a ti, hijo mío? ¿Cómo te sientes, mi hermano? Muy bien, estamos bien aquí. Vemos aquí que aquí hay efectivos para que no salgan los haitianos para afuera. Correctamente. ¿Se pueden escapar? Sí, algunas veces sí, se hace su acidencia. La mayoría de haitianos que están aquí ahora mismo vendiendo viven en Haití, ¿verdad? Correctamente. ¿Cómo se llevan los haitianos y los dominicanos aquí? ¿Hay discusiones? ¿Hay situaciones? No, por ahora mismo estamos en paz por ahora mismo. ¿Están haciendo su trabajo aquí? El Cephron hace su trabajo 100% aquí. 24-7. Aquí, después que está en esta frontera, que pusieron el Cephron aquí, todo está ahora mismo controlado. Aquí el Cephron hace su trabajo como debe de ser. Por eso un haitiano que va a ilegal para afuera inmediatamente... ¿Lo agarran ahí, mi mito? El Cephron inmediatamente hace su trabajo. ¿Y está preso, no? De una vez. Va deportado a su país. Aquí el que está ilegal, el Cephron hace su trabajo. ¿Cómo se llevan los haitianos y los dominicanos aquí adentro? Dígame la verdad. No, no, aquí se llevan bien. Aquí se llevan como hermano, bien, bien. ¿Hay sus discusiones de vez en cuando verdad? No, eso ocurre en todos los trabajos y toda la cosa, eso se da. Pero aquí ellos se llevan bien. No nos hacemos responsables de objetos perdidos. Espérate, espérate, espérate. Aclárame esto, aclárame esto. Que me proteja mi bolsillo. Protégete tu bolsillo, no nos hacemos responsables. Aquí hay que andar cuatro ojos. Moca y para allá y para acá. Aquí te empaquetan y te sacan la vaina. No, si tú te cuentas, si tú andas con un bulto, con un agilete, rajan, perdite lo tuyo. ¿Los haitianos o los dominicanos? Los haitianos, aquí hay pocos dominicanos robando, en verdad. Hay haitianos, hay haitianos que su trabajo es ese aquí. Claro, hace su diligencia. Un haitianita que tú veas que está cayendo mu*****, se agarra y te voltea como una media. Mijo, si usted ve a un haitiano que le está haciendo eso, ¿qué es lo que usted hace de una vez? Bueno, primo, eso no se puede decir ahora, usted me entiende. ¿Usted le mete un jucambumbo si hace eso? Aquí le damos saco de galletas. No, primo. Tú trabajas en la guarina, tú trabajas en la guarina para dar galletas. Tienes la foto, el loco mío, ven, que esto es histórico en este momento, ven. ¿Se encuentra ropa original aquí, se encuentra aquí en este mercado? Sí, para adentro, para allá, aquí venden ropa original, en segunda mano. ¿Por eso pantalones son originales, eso sí, verdad? Sí, marca Christian. ¿Marca qué? Es madura. Yo aquí mayormente... Aquí hay un pantalón americano en dos y medio, en la carretilla y afuera. En la carretilla y afuera. Pero aquí ustedes venden vaina nueva normal, ¿verdad? ¿Su marca? Claro, claro. Eso es el marca David. David Facho, lo más duro. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, estamos activos, vamos a esto, ven. Nos avisan frecuentemente de que nos protejamos los bolsillos, que se puede perder algo aquí, que se puede armar su respectivo juidero y eso. ¿Tienes romo haitiano ahí, mi amor? Yo quiero romo haitiano y vengo a comprar, lo mera. ¿Sin gas? Me está aumentando la maíz, ¿por qué ya me aumenta la maíz? Ah, que ella quiere que yo... Sí. ¿Tú quieres que yo, eh? Sí. Dime, dime, dime. ¿Qué es lo que yo dije? ¿Por qué se lo pide hacer así? Sí. ¿Es para ir más allá? No. 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 no quiere eso es lo wiki haitianos tan renuente la morena miran como ella hizo así y se acuerda del medio no sé el significado de esa palabra pero creo que es su madre que significa esa palabra vamos a darle para caben porque me sabe qué significa eso qué significa no tú no sabes por qué tiene que quitar por sequía aquí aparecen ropa original y eso también en este mercado como tú estás está bien ya no es mucho esta vuelta mucho está bien gracias gracias es muy amable era para ver si ella daba también hay gente no podemos juzgarlo a todos por un solo aquella me hizo así tacata y está me está dando sancocho vamos mi hermano bendiciones como se siente todo bien está muy bien está muy bien como tú estás como tú estás quiero comprar quiero comprar comprar me la compra no me vende a mí tú no me vende mira los cuartos mira va a comprar me la compra cuánto cuesta ss cuánto cuesta ss por eso eso es falso no puede que está 500 yo te doy medio por eso no quiere 500 que tú quieres sí pero trátame bien yo soy gringo yo soy gringo yo soy turista verdad sí verdad no ven aquí mi gente como que venden ahí doña ay ya está comprando cuánto cuál es el precio pregunta el precio vamos a darle vamos a darle estamos en el mercado binacional este la entrada para adentro ya mira por aquí venden tus productos colgados de toda su vaina miren aquí donde pueden ver productos de higiene y todos esos pastillas medicamentos aquí hay un abanico de posibilidades que usted puede comprar aquí y de olores también crema para la vizca esa es la crema que dicen que es la crema que dicen que blanquea mucho si ese es y tú te blanquea con eso tu eres más negro de ahí o tú te blanquea con eso yo soy así así vamos a darle yo no ahorita vi uno con los ojos verdes que es un tuchín en los ojos y ser un cien verde eso pasa también verdad mercado binacional todas las cosas que ustedes pueden encontrar me dicen que muchas figuras han venido a este lugar a comprar ropa de medio uso originales a muy buen precio miren aquí como tienen los calderos económico dale para acá ahora sí cuando ustedes vengan para acá una de las cosas que ustedes nos pueden llevar que un consejo que le doy es si usted compra una libra de ajo usted tiene que sacar hasta papeles a esa libra de ajo si lo agarran allá los puestos de guardia de camino para allá para la capital con una libra de ajo está preso pero feo y ustedes se hacen la misma pregunta que yo por qué lo que pasa que en un saco de ajo hay miles de dólares y ustedes ni cuenta se dan dale para acá mi gente vamos a esto vemos empanada vemos todo mío pero yo vi maitiano allá afuera lo que hay aquí adentro sí porque están entrando ahora mismo están entrando y también ahí no hay mucho haitiano porque eso me quedaron que potea que de carretera son más pero de los veneros me por la cosa está más bajita ahora que antes si estamos la cosa estamos fría vemos que lo que más se ve aquí es calzado sí 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 aquí existe que venden los tenis y hay originales y también claro miren aquí las gorras y eso donde ustedes pueden aquí dale para acá y algo que me llama la atención es que tienen todo bien organizado miren cómo nos ligan ese tipo de calzado tipo jesucristo con los otros con los otros tenis eso o sea que hay una organización la gorra aquí de un color en un lado y otro color en otro dale para acá este el mercado binacional el 80% de las personas que están aquí son de nacional edad haitiana y viven en haití no viven aquí en república dominicana como usted está bien y han saludado varios haitianos y se han tirado fotos conmigo me parece que ellos ven los vídeos de aquí también del parávaro tan activo ellos y tan activo con barbicú quiere que yo le hago una entrevista me contactó voy o no voy yo le tiré y me contactó y me dijo quiere yo le hago una entrevista allá en su país pero me han dicho que no vaya que tú opinas voy o no voy pero pero el mío no va porque es muy riesgo se puede matar ya verdad puede ser una trampa porque hay muchas entrevistas que entra para ti con aquí pero se entra se entrevista con los pandilleros pero es un problema con la con la policía no acepta eso no acepta eso que ellos es de 66 presa que está preso por ese asunto va a ser en entrevista con los pandilleros y cuando viene yo no lo mete preso a por peligroso pero y muy peligroso muy bueno muy peligroso mira yo veo jordan ahí vamos a comprar unos jordan son originales donde yo puedo encontrar tener original cuáles son los originales de aquel lado bueno mi gente aquí lo tienen dividido los de segunda y los originales estos son originales mira esto cuánto cuesta ese ese cuánto cuesta 2000 pesos ese originales son originales o falso nuevos son nuevos son y estos son nuevos también estos nuevos pero no originales mira esto cuento uno originales bueno ahí para hacer ejercicio me ellos están duros mío mira cuando valen eso cuando dos mil pesos de moreno se va a jugar él dice que lo compra caro también también vamos a seguir viendo porque el mono no quiere bajar los precios vamos a seguir viendo y venimos ahora a ver si nos conviene vemos microondas aquí pero yo te estoy preguntando los precios que ustedes vayan viendo los precios en cuanto banda más o menos todavía no me ha decidido que voy a comprar porque quiero comprar algo útil no comprarlo por comprarlo dale para acá ven vemos caldero licuadora nevera estufa ponchera inodoro bañera lavamanos vamos 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 a ver vamos para allá ven a ver que nosotros podemos encontrar ahí en este momento estamos revisando el calzado ya que a un gran público de lo que tengo aquí le interesa mucho eso también dale para acá estos son originales estos son que que bien duran esto lo uso que bien duran esto esto son unos caribis estos son unos cobis y estos cuáles son valencianos por eso eso son feis son falsos cuáles tan duros cuáles eso eso es uno caribe por tan raro ya vamos miren aquí mi gente donde está en el área de juguetes aquí para los niños y eso la web que yo lo encuentro la niña muy aquí que yo le pueda comprar a ver que yo lo puedo comprar tú vende juguete aquí mismo tú vende juguete usted vende los juguetes a cómo son a cómo son por unidad un ejemplos de cuánto cuesta es 150 pesos es a 50 pesos este usted tiene funda aquí y ese cuánto cuesta es un y medio 150 cuesta de tener uno y medio super pero super barato está eso en 150 pesos si yo quiero comprar yo te voy a comprar yo voy a elegir juguete va a comprar para yo ponerlo allá en mi oficina para ver cuánto cuesta es ese mira y marca es 100 100 como lo hay como lo hay es como lo hay y este carro cuando cuesta un y medio a caro ese pero está me busca otro cuánto cuesta cuánto cuesta este hombre araña 2 y medio está el hombre araña 2 y medio 2 y medio y tú no lo dejen 100 es no no lo dejen 100 dice cuánto cuesta en esto visor es un y medio si encienda en 100 kilómetros tengo a comprar para el de baila mira cuánto van a ella 200 van ahí van 200 ya y cuánto cuesta este 1.300 1.300 pero está caro mi amor yo compra acá aquí no se lo compraste caro caro tú sabes para la aduana y tiene no es en los cuatro dominicanos porque tú te daño una cosa y esa muñeca cuando puede siendo bendito 200 y dejar en 100 y te la compra en uno y medio uno y medio por la y cuánto van tres y medio van verdad tres y medio van ok atención mi gente estamos comprando aquí los juguetes y eso para la niña mía para llevar el juguete haitiano son haitianos esos juguetes entran por haití a 50 esto así que déjame pero tú te desespera déjame buscar déjame buscar lo que me gusta déjame buscar lo que me guste mi amor tú puedes porque quédate ahí mirando para que tú veas lo que pero déjame ver y ese cocodrilo cuánto cuesta uno y medio si es rápido 100 100 oye ahora tú puedes saber en azul yo lo quiero verde déjalo en cien ese mire ya llevan tres y medio ahí es un alargado está muy grande pero no es por grande mira eso está usado ya está bien podamos lo que yo tengo ahí ya tres y medio toma cobre cobre cuando va a comprar 500 ponme ponme 500 juguetes ahí 500 juguetes cuatro y medio ahí como juguetes de hembra de hembra de hembra con princesa por 50 por 50 ya ven bueno mi gente acabo de comprar aquí 500 pesos de juguete recuerda que estamos nadando en todas las aguas miren aquí y aquí vamos a ver que yo pude comprar ahora agárrenme pero mi gente aquí pudimos comprar un tiranosaurio una barbie de peinada otro tiranosaurio pero este abre la boca y compramos uno visor todo eso eso 500 pesos como se llama el negocio para que la gente venga a comprar aquí como se llama y usted juguete y usted vamos a esto mi gente vamos a dar mi gente como podemos ver aquí un segundo nivel el que estamos subiendo ahora mismo para ver qué cosas podemos encontrar vemos con esta fila lo que hay muchas ropa de niños miren aquí vemos su refrigerio como lo venden aquí vemos con sem valor una morena vemos como en esta zona hay muchas personas que están pasando por una situación precaria haitianos y vienen aquí vamos a dar este menudito a ella primero como usted se llama cuál es su nombre como usted se llama natale usted ciega y su niño ese hijo de ella usted vive en haití y ella también ella también te la ayuda a ella que ella venga aquí a pedir eso si yo ayuda siempre cuando yo tengo cuando yo tengo te ayuda mucho porque porque usted está así cuál fue la situación que le pasó una pata no me choco en la vega me dejó tiran en suelo en la vega si yo porque yo de siete años viví en la vega y hablo que salir que a pedir ahora que la gente se ayuda con algo que tú opinas sobre la situación que está pasando actualmente en tu país y como están deportando los haitianos hacia allá no tú sabes si podemos porque la situación está pasando pero no hay presidente allá para que ayudamos el país porque si hay presidente puede ayudar con para que la gente se come pobre niña sin feliz eso es así gracias venimos ahora en que la audiencia en que la audiencia en que la audiencia tu vive si te voy a ver con juana mende y qué te pasó a ti porque tú estás así él dice el otro confía confía porque lo ponen así desde 12 años él tiene varias operaciones también te vamos a ayudar con algo y dime si esto puede ayudar lo que que yo le voy a ayudar con agua la vida dale vamos a dar mi gente una de las cosas que he notado que aquí en un ambiente sofocante como que hay un calor un olor a sudor y eso te vemos como aquí hay cafetería que te venden tu empanada te venden tu bollito tu kippe es higiénica esa cafetería claro porque es de dominicano ese dueño en 300 300 y que marca eso holista igual holista 300 esa camisa eso está nítido en 300 ellos te tiran un precio para ver si tú caes pero el que ella quiere el jabón sabe que cuando ellos piden dos mil pesos más o menos lo que dejando en mil o en mil cien pesos o sea que ellos piden siempre el doble de lo que el doble de lo que cuesta pero dominicano sabe que es la mitad de lo que ellos piden porque yo te voy a decir algo y sin retarle mérito a este mercado aquí pero ya en la capital un ejemplo hay muchos lugares donde hay ropa nueva que incluso es china pero es ropa nueva que vale mucho menos que la ropa que están vendiendo aquí aquí los productos están vendiendo caro de verdad igual los juguetes todo eso o sea está el precio está elevado o es porque no vengan nosotros que nos lo piden ponen así quizás porque lo conocen entiendes también los capitaleños que viene de afuera lo tienen acostumbrados ellos pidiendo a mí como allá ellos le ganan que tú me entiendes y que se lo compran todo pero es que ella queda de jabón sabe que cuando piden dormir más o menos vienen quedando en mil cien o en mil pesos ok vamos a darle vamos a darle usted lleva jugo y torta déjeme ver la torta que eso doña eso es que eso de la torta eso de mayo a como son que tiene de vuelta para 2000 y esa torta como se hacen doña como se hace que se hacen con coco leche canela y varias cosas más que llevan coco leche cadena canela y todo eso y una pregunta la mayoría el mayor público que completa torta son haitianos o dominicanos dominicanos más aunque usted viene aquí lo vende todo porque ya saben la calidad ya saben la calidad aunque esa torta la vamos a probar ahora pero en esta torta acaba de costar 50 pesos dominicanos con eso yo me desayuno con eso yo me espero que sea de bendición agárrenme el micrófono y vamos a probar agárrenme el micrófono para yo poder probar la torta pero vamos a probar ok dice la doña si no me gusta me devuelve mi dinero vamos a esto si no me gusta me devuelve mi dinero vamos a probarlo eso es así usted es responsable si devuelve mi dinero me gustó no me gustó no me gustó de verdad jajaja y la está saboreando jajaja y no le gustó jajaja y no le gustó jajaja no me gustó devuélveme lo mío doña porque usted dijo que lo devuelve y usted no le ha que devuelve ahora y la está saboreando si la había escupido no le gustó para hacer la camión jajaja jajaja y es que yo no le gustó y la está saboreando no le escupió jajaja pero usted dijo si no me gusta me devuelve mi dinero pero no me gustó como quiero gracias doña bendiciones la quiero está buenísimo bien como donde la pueden encontrar usted para compresa todo yo siempre ando en el mercado dale ya usted sabe bendiciones con la doña no devuelve nada mi gente porque yo dije que no me gustó mi gente bueno lo que podemos ver que aquí en el mercado bien nacional lo que más se ve es lo que más se ve es ropa yo creía que que esto es peligra de poner para jugar pelotas para jugar baloncetos eso yo me imagino que te pone lo cómodo todo eso la bueno ahí lo tienen una comodidad verdad claro que sí pues para que ver muda clásica aquí oíste aquí ver muda clásica aquí que lo que me dio entonces activo todo frío a como de esa como de esa empezó se cangú pero mira que hay más bermuda la mano a esa merece la moda está bonita esa mire te la ve como te queda creo que dijo que es el que está escondiendo la cara para que no lo vea ya ya que no quiere que la veo pero aquí aquí hay bermuda bacana pero como o miren miren aquí faja para el gimnasio ya son fajas a no son fajas normales para mi verdad que vienen vienen mujeres famosas aquí al tita y van a comprar claro cuál han venido la pomposa que dice tú la pomposa no sale de aquí comprando comprando carteras pero eso está bien eso no está mal mira la yapol tiene todo lo cual esto y compra porque aparecen cosas originales y que tú crees que yo no me voy a llevar un par de ropa de hacer deporte de aquí hay que llevarse claro claro porque están más caras que allá no importa ya por el viaje que usted dijo que lleva ese par de vaina verdad claro cuál es la comida preferida de los haitianos su comida haitiana que ellos le gustan lo harén que la vaina lo que priven en fin a comprar la comida dominicana pero ellos es comida haitiana que por cierto en esta saga de vídeo haremos un vídeo solamente dedicado a la comida haitiana y la diferencia gastronómica con república dominicana todo eso nosotros lo vamos a probar vamos a esperar que no vaya bien tú crees que tú crees que si yo me meto todo ese choque de sazones de los haitianos me fácilmente mañana te va para la capital es verdad te pone malo rápido claro que sí claro y que lo que tiene que lo que tiene eso que pregúntale a él que te puede decir es verdad que te puede poner malo comiendo toda esa comida haitiana así porque ellos lo hacen como mucha aceite mucho sazón entiende se muchas muchas cosas está acostumbrado ya eso pero una otra gente que lo pone por primera vez hace algo un poquito de alta daño pero es bueno bueno para mí sí pero nosotros lo vamos a probar va a un vídeo que va a ser solamente dedicado a la gastronomía haitiana vamos a ir a la parte del mercado donde venden lo harén que donde venden todo eso para nosotros poder ir avanzando con este vídeo así que vamos a ver gente por este tipo de ambiente donde se pega mucha gente te empujan viene la persona con la carretilla tú te desenfoca es que dicen que tiene que tener cuidado con la pertenencia es cosa que obtenga en los bolsillos que se te pueden perder por el tema de que mucha gente aglomerada aparte tú no sabes quién fue que te lo quitó aunque le vea la cara se pierde en la multitud y eso o sea que resulta un poco incómodo una de las cosas que hemos visto que me han chocado como siete veces con la carretilla y eso es un tema de que al ellos venir con mucha carga no pueden frenar porque se le vuelca y prefieren romperte un brazo recuerden que el 80% o 90% de las personas que hay aquí adentro son haitianos radicados en haití permiso hay permiso please xc muévase con está loco esa es la diferencia vamos bueno mi gente y algo que no se podía quedar en este mercado es la comida preferida de los haitianos que es el arenque eso arenque todo eso cuál es la diferencia de aquel arenqui este no ese ese arenqui ese bacalao ya entiendo al bacalao nunca le han visto la cabeza tú nunca le ha visto la cabeza al bacalao desde que nací nunca la ha visto cuando la cara un perro la gente tal vez se debiló a viesco es muy desigualdiza la morina que nunca le ha visto la cabeza al bacalao tampoco que la paz ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? ¿Por qué? ¿Cuándo tenemos que hacer esta cuchilla? ¿Se muere? No, no se muere. ¿cionó, no se muere? ¿Alguien puede comer crudullo? ¿Aquí no lleva? No. ¿Comése, no maté? ¿Se muere? ¿Moría? ¿Mierda como esto? ese se puede comer sin cocinar ese se puede comer sin cocinar es que yo qué dice se puede comer sin cocinar puede comerlo así cuánto cuesta uno cuánto cuesta 100 para que te dé uno no no 10 veces no hay problema no, yo me lo voy a comer me dicen para comer porque si me dicen para comer si me dicen para comer ¿no? no, pero si me dicen para comer si, vamos a comer no puedo comer así que pueda comer así si el que tengo hambre yo quiero comer y le dice que quede bien si, decir que está como un chingo vamos a comer ¿Qué es eso? 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 ¿Está bueno? Agárrenme ahí mismo para ver cómo es también. ¿Qué es eso? Está buenísimo amigo. Este es bueno. Esto está rico. Mi gente, con el sabor del bacalao terminamos este video. Y entiendo que esto puede ser... Y entiendo que esto puede ser la introducción del próximo video que va a salir. Que es la comida haitiana. De que ellos se alimentan y todo eso. Ya probamos el bacalao. Ya estamos dando un spoiler. Pero son muchísimas cosas que nosotros las vamos a probar. Y vamos a tener el 911 marcado en nuestro celular. Para que me vengan a recoger rápido. Porque incluso los mismos haitianos me dicen. Que inmediatamente yo pruebe todo ese choque de sazones. Puede llegar mi último día. Así que vamos a esto, mi gente. Suscríbete ahí debajo. Comenta si te está gustando la saga de Capricornio TV. Es la frontera dominico haitiana. Así que vamos a esto. Capricornio TV. En Producción. Si te está gustando la saga de Capricornio TV. ¿Qué te está gustando la saga? ¡Trigornio TV! También nos vemos en mi próxima. En Producción.